El próximo año se vienen las elecciones presidenciales para elegir al nuevo representante de nuestra nación. Y quien se la quiere jugar con todo por el pueblo chileno es el comunicador Nicolás Larraín. Bueno, yo ya llevo dos meses meditando a la noche haciendo la terapia y me he dado cuenta de... Yo me pregunté mirándome al espejo, ¿qué me metí en esto? Y este programita de innovación que hago, este mundo de la innovación, he tenido clases de innovación cinco años. Viejo, la vida es una aventura y todo el sistema te mete miedo. No vas a perder tu pega. No, no, cuidado, te van a descubrir cosas. No, no, teme. Y vivimos llenos de miedo. Y no sabemos lo que va a pasar aquí en un minuto más. Y nada, se puede partir la tierra, se acabó candidatura, se acabó todo. La vida... Entonces yo tengo esa adrenalina. ¿Y qué pensarán los exintegrantes de CQC sobre esta nueva y sorprendente apuesta política de su antiguo compañero? Todos mis respetos para un tipo que saca, que levanta en la mañana a las 7 de cada uno de los chicos, los manda al colegio y después se pone a trabajar. De eso no me cabe duda. De su honestidad también. Y creo que puede ser un buen candidato. No sé si un buen presidente. Eso ya hay que ir viéndolo. Sé que una de tus promesas por ahí, vi en la entera verdadera, era ir a conversar tú directamente con Edo Morales y que lo podías dar vuelta. Ojo, no hay menos lo que estás prometiendo. Todo el éxito único, gran gente, siempre he visto un gran líder en el CQC. Así que espero que en todos tus proyectos y en todas tus locuras, triunfes. Es que el ex caiga quien caiga y empresario está enfocado en iniciar una carrera presidencial para hacerse con el sillón de la moneda. Pero su familia estará de acuerdo con esta repentina decisión. Mi mujer maravillosa me apoyó porque ella, ¿me entiendes? Ella dice, no, ella es psicólogo, ella dice, a ver, y me mira y me dice, bueno, vamos. Ah, pero es tu hermano Fernando, por ejemplo. No, Fernando no ha creído nada. Yo le llevaba diciendo dos meses en la radio y no había captado hasta que ayer un gallo en medio le dice, ¿qué hace tu hermano? Fernando me dice, no hagas tal. Es que al parecer la cosa va bastante en serio. Si incluso el animador presentó su candidatura en su página web, nicoláslarraín2018.cl, en donde asegura que la innovación es la clave de un país desarrollado. O sea, perdón, cualquiera puede ser presidente de la república. Creo que no podemos discriminar. Y depende de la ciudadanía ver dónde está aquella persona, hombre o mujer que pueda representarlo para transformar o para asumir transformaciones que sean importantes para cada uno de los chilenos y chilenas en este caso. Él es encantador. Creo que cualquier ciudadana tiene el legítimo derecho a poder manifestar su vocación de servicio público en los cargos de representación popular. Me molesta mucho la discriminación cuando en política quieren participar personas que están en la televisión. Política no es patrimonio solamente de la gente que está en la política. La política es patrimonio de todos nosotros. Y una persona que está en el ámbito de las comunicaciones o el día de mañana en el ámbito de la medicina, el ámbito de los negocios, también tiene derecho a participar en la política. Así que ojalá que le vaya bien. Yo creo que lo que decía Mao Zedong, que florezcan mis flores y que después la gente elija. Y por supuesto que la gente elija que hay que ganarse su confianza y hay que demostrar que tienen la capacidad de hacer algo tan serio como eso. Además, el rostro de televisión aseguró que tomará parte en las primarias del partido Todos, el cual consiste en una plataforma para candidatos independientes. ¿Y tú? ¿Votarías por Nicolás Larraín para futuro presidente? Ni que me ando. No, ni que. No, pues pero es que onda, o sea, como que ya este país como que lo subimos a todo el circo, así. No. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría un candidato, aunque él pueda ser muy chistoso, que me represente y que no lleve como país. No. Es que no. Prefiero alguien con trayectoria. Y tú, ¿crees que el conductor sea una buena carta para asumir el rol de presidente de Chile? Queremos saber tu opinión al hashtag HolaChileSolidario, porque todos pensamos en un principio que era una broma, una talla, un chiste de Nicolás Larraín, una manera de hacer noticias, promocionar sus programas, pero no. No, es más, él lanzó su candidatura y tenemos imágenes de ello. Este fue el momento en que Nicolás Larraín llegó caminando. ¿Va a lanzar su candidatura? O sea, de hecho se convirtió como en uno de los primeros candidatos oficiales. Exactamente, de hecho él recolectó todas las firmas, de hecho en su página web, nicoláslarraín2018.cl, aparece también donde podían ir las personas acercarse a qué notarías, donde se van a estar recolectando. Finalmente lo alcanzó y él fue a inscribir su candidatura ahí como presidente, que es lo que estamos viendo en imágenes. Me llama tanto la atención esto. Yo, de verdad, no sé para dónde vamos. ¿Por qué? Me cuesta entenderlo. Pero no, a ver, yo sé que Nicolás Larraín no va a ser el próximo presidente de Chile, como que tengo la certeza, no sé por qué, si no manejo las encuestas no manejo nada. Pero tiene ganas de hacerlo, planteando un proyecto de lo que es la innovación, de lo que Chile necesita, de no a la política antigua. A ver, yo tengo, para mí, puede que me equivoque rotundamente, pero para mí solo tengo dos opciones. ¿Qué? Una, que esto gane o pierda, que probablemente pierda, le sirve a él igual, así por ponerse en la palestra, le sirve por sus programas y todo lo demás. O lo otro, es que tiene un eco tan grande, lo digo bien por él, que realmente se cree el cuento, pero ni creo que vaya a ganar, ni creo que haya una broma, una tontera. Pero realmente yo creo que, yo creo que es en serio, pero en estas dos opciones, nada más. Lo que rescato es que el partido todo, que es un partido muy ciudadano, muy, muy, muy ciudadano, de alguna manera quiere poner esta vitrina de la ciudadanía, del hombre común y corriente. ¿A ti te parece que es un buen político? Yo creo que Nicolás Larraín tiene posibilidades, al contrario, usted. ¿En serio? De verdad, tiene muchas posibilidades. Me estoy poniendo en serio, estoy hablando en serio. ¿Por qué? Nicolás Larraín tiene muchas posibilidades porque es un político de tomo y lomo. Es un tipo que nunca queda mal con nadie. ¿Y por qué se quedan callados? Estoy un poco presionada por esto que no queda mal con nadie. No, 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 lo que pasa es que me golpeé. ¿Qué te parece que no te quedan callados? ¿Por qué yo encuentro a un tipo que nunca queda mal con nadie? O sea, cuando hacía CQC en cámara, hacía pebre a todo el mundo y después se encontraba contigo y te decía, oye, entiende que esto es un juego, mamita, papito, no sé qué. Entonces, finalmente, es un político. Es que en el programa de radio, el que es súper simpático, es tremendamente exitoso, en el tema pinochetista, el es bravo ahí. Y él se va contra los comunistas, troces y demás, pero es de Pinochet. No, mi general, ahí estábamos bien. No, es de frente con eso. Él es así como Pinochet, así escrito en la frente. Lo dice. Por eso lo digo con todo relajo, porque él lo defiende así como, ahí están bien las cosas. Y cuando le han dicho, oye, pero ¿y los otros problemas? ¿Todo lo que ocurrió? No, pues bueno, son cosas que tienen que pasar. Entonces, ¿ha aparecido la encuesta? Sí. O sea, no. Ah, la encuesta no sé. No, no, no. De hecho, tengo entendido que lo saltaron la... O sea, lo saltaron, no. Lo saltaron. Lo saltaron. Se lo pasaron a la última. No lo pusieron. No parece siquiera. Y eso habla de que no lo toman en serio. No sé si lo recuerdan, pero hace ya menos de un año ya ha sido que inicialmente tampoco consideraban a Alejandro Guillén, por ejemplo, dentro de la encuesta hasta que a alguien se le ocurra considerarlo y apareció disparado por la nube. O sea, también, no sé si inicialmente la encuesta... Julia, en la presentación de esta nota, nunca nadie pensó que Donald Trump empezó a candidatizarse. Nosotros nos burlamos. Qué gallo, por decir. Tiene que ser presidente. Lo mismo pasó con Alejandro Guillén. O sea, cuando era periodista, nunca. Era impensable que algún día podía ser presidente y va a ser seguramente. Así es, Rana. Tenemos una opinión en nuestro Twitter respecto a esta candidatura. Pablo Vejano dice, ¿qué onda? Igual votaría por él. La tipa diciendo trayectoria. Quieren que nos roben los de siempre. Claro, pues, un tipo nuevo. Un tipo nuevo. Un outsider. Pero en algún momento también. Balcon Requiomirami fue nuevo. En algún momento, no sé, Alfredo Sper también fue nuevo. Que sea nuevo. Ojo, que sea nuevo. No quiere decir que sea bueno. Que sea bueno. Ahora, tampoco que tenga trayectoria quiere decir que sea bueno. O sea, que si es por eso, por los dos lados. Yo recojo que ojalá esto se expanda. Que haya más ideas nuevas. Que hay gente que quiera involucrarse en la política. Yo creo que eso está bien y es válido. Se necesitan nuevas ideas también. O sea, ¿cómo se Marvin fue más ideas?